Gerencia para todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para los emprendedores y es el referido a las franquicias. Por eso nos acompaña el Dr. Alfonso Riera, quien es director de la empresa Front Consulting, que es una empresa especializada en este tema y además es director de la Cámara Venezolana de Franquicias. Gracias. Bienvenido, Dr. Alfonso Riera, a Gerencia para Todos. Rafael, gracias por la invitación a conversar del tema que nos apasiona en lo personal y profesional que es el tema y el mundo de la franquicia. Para los emprendedores que nos escuchan, hay mucho debate en cuanto a aquellos que ya tienen una empresa constituida y quieren expandirse y se genera un debate, un dilema. Bueno, me expando con mis propios recursos y creo sucursales, me expando geográficamente en el territorio nacional o me internacionalizo. ¿Y cómo lo hago? ¿Por la vía propia o por la vía de franquicia? ¿Cuál es tu reflexión en este punto? Esa es una pregunta permanente e histórica, además, Rafael. ¿Qué ejecuto? ¿O el crecimiento corporativo, dígase la apertura de tiendas todas de una propiedad o de un propietario? ¿O aplico esquemas asociativos o de tercerización? Lo que pasa es que ya esto, Rafael, creo que viene siendo un imperante. Ya hoy día las cadenas están, el mercado está en un dinamismo y una velocidad que crear sueños corporativos y conquistar el mundo, el primero a tu país y después al mundo, de una forma individual ya prácticamente se hace imposible. Posiblemente tú crees el cimiento y produzcas el concepto, pero difícilmente tú mismo disfrutarás de la grandeza, a lo mejor lo hagan tus hijos o tus nietos. No más el ser humano, que ahí viene el gran aporte de las franquicias al mundo, descubrió que juntos podían lograr cosas extraordinarias. Y la diversificación del riesgo que implica el implementar un esquema de franquicia te permite conquistar mercados mucho más rápidos sin inhibirte que cuando tú quieras sigas abriendo algunas tiendas propias. Digo que es un imperante porque cuando así tú no seas muy adepto del concepto o del sistema, cuando tu competencia comienza a crecer rápidamente a un factor exponencial comparado con el tuyo, vas a comenzar a mirarlo de una manera muy tentadora así no hayas querido en un principio. Mencionaste algo muy interesante y es el tema de que una persona como franquiciante puede también tener tiendas adicionales. Sería un franquiciante y franquiciado, es decir, tendría parte de esa tienda y él podría escoger de repente un lugar o un segmento si él es el franquiciante. Quisiera que nos explicaran esos conceptos, que es franquiciante, que es franquiciado, cuál es la franquicia, cuál es la figura legal de eso, por favor. Si queremos, vamos inclusive con las aplicaciones de los básicos, ¿no? Sí. Tú sabes que todo empresario que crea un negocio exitoso llega a una frontera, siempre llega. Y es preguntarse, ¿creesco o no crezco? Si la respuesta es no crecer, hasta allí llegó el cuento. Si la respuesta es crecer, tiene dos opciones, no tiene tres. Una es seguir abriendo tiendas propias, lo cual crea una cadena denominada corporativa. Todas las tiendas de un solo propietario. Una otra forma de crecer es seguir abriendo tiendas, pero con la particularidad de que cada tienda pueda tener un dueño distinto. El hecho de que una empresa se franquicie no inhibe en absoluto de que la casa matriz o el empresario creador abra una tienda propia cuando quiera y donde quiera. Hay empresarios que se reservan territorios, como tú bien lo dijiste, o se reservan segmentos. Y además de la franquicia clásica en donde la inversión y la gestión va por cuenta del tercero, cada vez son más comunes los esquemas híbridos. Dígase la llamada franquicia asociativa, en donde el franquiciante, que es aquel creador del concepto y que permite y ofrece la franquicia, que no es sino montar un negocio de forma asistida y guiada, y se le ofrece a un franquiciado, que es aquel ciudadano que queriendo montar un negocio tiene dos opciones, o lo inventa o lo compra inventado, porque la franquicia es el mundo de los negocios inventados. Pero cada vez es más común que franquiciante y franquiciado queden de socios en la tienda, pero hay franquicias siempre... Eso es lo que lleva más híbrido. Lo que llamamos híbridos asociativos. Está muy bien. Hay franquicias, Rafael, siempre y cuando el socio, así sea con el 1% o con el 99%, sea quien opere, porque hay transmisión de know-how, se le enseña a hacer la excusa. Vamos a continuar conversando al regreso de la siguiente pausa, sobre la facilidad de la franquicia y cómo un emprendedor, un empresario puede hacer provecho económico de ello. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos.